Mario, el héroe de Nintendo, vuelve con la secuela de una de sus sagas deportivas de mayor éxito aparecidas en Gamecube y que ahora da el salto a la plataforma Wii. Nos referimos a Mario Stryker Church Football. Entrando directamente en su apartado jugable, el título mantiene la misma mecánica que ya caracterizó a la primera entrega, es decir, un sistema de juego puramente arcade donde disputaremos partidos en equipos formados por 5 jugadores cada uno y donde casi todo está permitido con tal de ganar, pudiendo realizar las jugadas más inverosímiles que imaginemos, así como hacer uso de un sinfín de objetos repartidos por el campo que nos otorgarán diferentes ventajas. Además, cada uno de estos equipos estará capitaneado por uno de los personajes de la saga Super Mario, quienes dispondrán de habilidades únicas exclusivas, como por ejemplo tiros especiales denominado Mega Strikes, que resultarán casi imparables para hasta el mejor de los porteros. Respecto a su sistema de control, como era de esperar, ahora podremos realizar algunas de las acciones por medio del sensor de movimiento del mando de Wii, como por ejemplo hacer que el portero pare los balones usando nuestras propias manos. Aunque a pesar de ello, los controles principales a la hora de dirigir a los jugadores, residirán únicamente en el stick analógico y en los botones, por lo que la mayor parte del tiempo lo jugaremos de la forma clásica. Incluir al fin el modo de juego multijugador a través de internet, donde nos enfrentaremos al resto de usuarios de todo el mundo, disputando emocionantes partidos de hasta 4 jugadores simultáneos. Aunque eso sí, debido a las restricciones del servicio online de Nintendo, únicamente podremos hacerlo por medio del ya habitual intercambio de los respectivos códigos de identificación, o en su defecto jugar contra el primer usuario que se una de forma automática al crear la partida. Mario Strikers Church Football para Wii, estará a la venta en España este mismo viernes 25 de mayo. Completamente traducido al castellano y a un precio de 49,95 euros.